Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y es amor, yo lo sé, nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar, es lo que me enseña como amar Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar